Niki fun, nikiki fun, nikiki bom, 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 eh! Para que sí, queremos mandar un saludo muy especial a la gente de Olímpica Pereina por su Primer Lugar! Manito Kike Gallego, felicitaciones y a todo el equipo un abrazo muy especial por parte de Olimpica Estéreo Barranquilla. Así que para ustedes los mejores están celebrando, están contentos, están felices igual que nosotros aquí en Barranquilla. Para ustedes lo mejor en este día Kike Gallego, del barrio Cuba, barrio Gama! Aquí está Lucho Torres que jugó en el Pereyna Cerquitada ya Oye, Pereyna todo ¡Buenos! ¡Muchas gracias a Pereyna! ¡Muchas gracias a Pereyna! ¡Que le pongan un pantalón al Simón Bolívar que está en cuero! ¡Vamos a mi avisar con el placer! ¡Vamos para el 30 de agosto! ¡No escucho Olímpica Anterio! ¡Los demás es pura carrete y humo! ¡Ajá!